Hola amigos, soy Jorge Pardo y estoy aquí para hacerles recordar que este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Por favor, tomen conciencia de por quién van a votar. Entren al internet, averigüen su hoja de vida y su plan de gobierno para que nosotros podamos tener cada vez un Perú mejor. No se olviden a tomar conciencia este 5 de octubre en estas votaciones. Creo que tenemos que informarnos y tenemos que saber exactamente quiénes son, su hoja de vida, el plan de gobierno que tienen y bueno, para que todas las cosas salgan bien. Vota informado, vota bien.